A ver, buen día chicos con todos. En este caso, esta clase está diseñada para que ustedes sepan cómo llenar el taller. Tomando en cuenta que todavía tenemos que leer las leyendas mapuches. Se había hecho una introducción antes de la prueba de los dioses, pero el libro, lo que trabaja en cada uno de estos temas, no es un solo mito, sino varias leyendas en este caso. Leyenda 1, leyenda 2, leyenda 3, leyenda 4. Entonces no se puede estar sacando y haciendo comparaciones. Profe, eso está en el libro de leyendas. Sí, no se puede estar sacando y haciendo comparaciones de cada una porque obviamente tendríamos que ir buscando cada uno de los videos. Vamos a ver el primero en video, esta de la batalla de Tren Tren y Kai Kai. Y las de después vamos a seguir leyendo. Dígame, por favor. O sea, ¿va a haber una prueba sobre esto o no? No, no. Está un taller adjunto a su tarea que está puesta hasta el día de lunes en el IDUKAY. Y ese taller lo tienen que llenar. Entonces hoy voy a indicar cómo se llena ese taller. El taller es escrito, ¿no? No, no he visto realmente. Pero es escrito el taller, ¿no? El taller está de esta manera. Está juntado. Está juntado en un formato PDF, ¿sí? Así como ahorita se ve en pantalla, ¿sí ven ahí? Sí. Y se ve. Entonces aquí hay espacios para llenar, pero está juntado en formato PDF, por lo cual cada espacio te tiene que llenar con esfero y el primero con lápices y colores porque es un dibujo. O sea, tenemos que imprimir ese trabajo para resolverlo. Sí. Dígame. Puedes esperar un momento, es que falta un integrante. ¿Cuál integrante? Va a tener que ver cómo es avanzar sin escuchar la primera leyenda. Un fiel alumno. Ya. Ya. Listo. Ahí estamos. Se ve. Listo, le hice una pregunta antes que empiece la leyenda. Dígame. El taller es el que está en el EDUCAI, ¿verdad? Sí. Ese es el taller que tenemos que hacer. Sí, ese es el que tienen que hacer. Hoy vosotros lo voy a indicar cómo tienen que hacer. Ya le hice. Ya. Entonces vamos a leer la de Train Train y Kai Kai primero en video, ¿no? Esta es la historia de cómo divinidades insertas en el mundo terrenal provocaron grandes alteraciones en las tierras del país. Todo comenzó con los pillanes, Antu, quien velaba por la tierra y sus habitantes. Pero siempre debe existir una sombra, y este era Peripillán, la representación de fuego y oscuridad. Su rivalidad, provocada por la envidia que tenía Peripillán hacia Antu, haría que la descendencia de estos grandes espíritus siguiera sus pasos y provocaran disturbios en la tierra de arriba. Debido a la gravedad de los hechos, los pillanes castigaron a sus hijos, forzándolos a vivir en la tierra central, con la forma de dos serpientes. Aquella que gobernaría sobre los mares, Kai Kai, quien al ver tranquilidad decidió entrar en un profundo sueño bajo el océano. Y la serpiente que protegerá la tierra y sus habitantes, Tren Tren. Con el pasar del tiempo, el hombre se mostraba disconforme con lo que le brindaba el mar, volviéndose ingrato. Esta insolencia provocaría que Kai Kai, aquella serpiente que se encontraba en un profundo sueño, despertara. Para castigar a la humanidad, Kai Kai desató su furia, creando grandes tormentas y poderosos tsunamis, con tal de erradicar a quienes lo insultaron. Quienes sobrevivieron, pidieron ayuda a Tren Tren para evitar su extinción. Tren Tren debía salvar a la humanidad. Quienes estaban consumidos por el miedo, los convirtió en manquiales, estatuas de piedra que reflejarán el terror causado por Kai Kai. Aquellos atrapados por las aguas, los transformó en aves. Quienes se ahogaban, fueron convertidos en criaturas marinas. Y quienes se ahogaron, se volvieron zumpales, seres mitad hombre y mitad pez. Luego Tren Tren elevó las montañas para combatir las inundaciones. Hasta que Kai Kai se enfurece aún más por no lograr su dominio contra la tierra. Y comienza a luchar contra Tren Tren, en una batalla que duraría muchos años. Tren Tren pudo vencer a Kai Kai, pero hubo consecuencias por su combate. Las tierras quedaron en un estado difícil de habitar, con grandes pendientes desde las montañas hasta la costa. Ambas serpientes volverían a su descanso, completamente exhaustas. Pero luego de un tiempo es Tren Tren quien es perturbado por la actitud del hombre y provoca grandes erupciones a lo largo de la cordillera, con el fin de castigar a la humanidad. La gente de la tierra es obligada a buscar lugares que puedan habitar, que estén lejos tanto de las montañas y sus volcanes, como del océano y su fiero oleaje. Esto muestra como estas dos criaturas míticas continúan manifestándose hasta la actualidad. Tren Tren provocando los temblores, terremotos y erupciones, y Kai Kai causando las inundaciones y maremotos. Estas dos serpientes, Tren Tren y Kai Kai, son los cuidadores de la tierra y los mares, pero también son fuerzas inmensas a las que hay que respetar. ¿Quién conoce cómo es Chile? Bueno, es un país que está después de Perú. ¿Algo más que pueda decir de Chile? ¿Qué empieza con C? ¿Qué hay chilenos, dicen? A ver, Chile tiene un desierto que se conoce como el desierto de Atacama. A ver, díganme, Arleisi, díganme, Arleisi. Díganme nomás, Arleisi. Que se encuentra en el cinturón del Pacífico. Que se encuentra en el cinturón del Pacífico. Ya, listo. Entonces, hay una serie de montañas que todavía se consideran como parte de los volcanes o parte de los volcanes apagados. La Concagua está entre el límite entre Chile y Argentina. Es una pendiente bastante grande. El desierto de Atacama. La parte, hay un, hay, en Valparaíso todavía existen problemas como temblores y todos los demás. Cosas que se han manifestado hasta la actualidad. Entonces, esta leyenda trata de ver, de alguna forma, cómo los nativos creían en estos fenómenos naturales que se manifestaban en su país. ¿No es cierto? Listo, la siguiente vamos a leerla. Ariel, puedes comenzar. Una zorra y un puma. El día que Tren, Tren y Kai se pelearon, un mapache fue con sus dos hijos a buscar pepas de pinos para el invierno. Empezó la tormenta de la gran batalla y el mar empezó a crecer y los ríos a desbordar. Las aguas siguieron hasta una roca que servía para salvar a la asustada familia. Ya, un mapuche, ¿no? No un mapache, sino un mapuche, por si acaso. Siga, Matthew. Ya, pero yo me le quería decir algo. Que por lo menos en la primera historia, que pude ver ahí un poquito, es que es bastante diferente porque según la historia, dice que eran hijos del mismo padre y la misma madre. Ya. En el video dicen que no, que son diferentes. Porque dice que en el mismo padre y la misma madre que la diosa Luna, pero ellos desobedecieron y por eso los mandó al mundo, para que estuvieran ahí. Y uno lo dio y el otro se hizo bueno, protegiendo a los demás. Ya, pero igual hiciste batalla y existe la misma idea, ¿no? De la, del enfrentamiento. Ya. Sí, Vicente. Ya, siga, por favor, con la historia. Ya. Tenían que esperar a que las aguas bajaran para volver a su hogar, pero pasaba mucho tiempo. El padre entonces fue a buscar la salida, pero cayó y desapareció en el agua. Los dos niños quedaron solos y empezaron a ayudar y pedir ayuda. Poco después, un enorme árbol se soltó del suelo y una zorra y un puma saltaron del tronco a la roca donde estaban los niños. Cuando las aguas bajaron, el puma llevó a los niños a su cueva. La zorra les dio de comer y les mostró cómo buscar papas. La zorra, el puma y los niños empezaron a vivir juntos. Por eso los mapuches tienen la fuerza del puma y la sucia de la zorra. Ya. Como ven, son historias súper pequeñas, ¿no? Y todas las leyes tienen una idea entre sí. Dígame, Taylor. Yo quiero leer, profe. Lea. Después de las tormentas de la gran batalla, los mapuches vivían felices en la tierra y comían las papas que la zorra les había endeñado a buscar. Pero los mapuches no conocían el fuego y todo lo que comían estaba crudo. Un día, dos niños jugaban con dos palitos de madera, un palito blando y otro palito duro. Los frotaban jugando y en el medio del palito blando apareció una luz brillante. Era una chispa. Los dos niños se asustaron y arrojaron los palitos. Cuando la chispa de los palitos voló por el aire, se convirtió en una llama. Ya, cae en el pasto seco y se prendió fuego. Termina usted mismo porque se acaba ahí en el... Ya. Hubo entonces un incendio en una parte del bosque y murieron algunos animales. Los mapuches probaron a los animales asados. Entonces, los mapuches aprendieron también a usar el fuego para cocinar y para muchas otras cosas. Dígame, Damián. Ah, no, era para ver si no te puedo leer. Ya. Te leo. Esta leyenda sí hay en video. Espérenme un ratito. O sea, ¿por qué, profes, son mapuches? ¿Por qué les dicen mapuches y en las fotografías eran niños? Eso vimos la anterior semana, ¿no? Los nativos que, en este caso, son parte de Chile y que no fueron conquistados ni por los españoles ni por los incas. Se les conoce como mapuches, ¿sí? A esos se les conoce como mapuches. Por eso vimos el antecedente con los dioses. Hace una semana antes de la prueba. A ver, Damián. Lea este de aquí. Después le comparamos con el video que... Esto sí encontré en video. Ya, leyendo cuatro. Los dos caciques amigos, Neuquén y Limay. Neuquén era el hijo del cacique del norte y Limay el hijo del cacique del sur. Neuquén y Limay eran muy amigos y casaban siempre juntos. Un día, mientras casaban, oyeron una canción cerca de la orilla del lago. Neuquén y Limay se acercaron al lugar y vieron a una hermosa joven mapuche que se llamaba Rayue. Los dos jóvenes se enamoraron de Rayue y empezaron a sentir celos. Neuquén y Limay ya no querían ser amigos porque los dos querían casarse con Rayue. Entonces, los caciques padres les propusieron a los jóvenes que hicieran una competencia y el que andaba se casaba con Rayue. Los caciques padres entonces fueron a ver a Rayue y le preguntaron. Evelyn. ¿Qué es lo que más te gustaría tener? Rayue contestó. Una caracola para escuchar el rumor del mar. Los caciques padres le dijeron a Neuquén y Limay, el primero que llegue hasta el mar y regrese con la caracola, se casará con Rayue. Los dioses entonces convirtieron a las dos jóvenes en ríos y Neuquén y Limay comenzaron el largo camino hacia el océano. Neuquén iba desde el norte y Limay desde el sur. Pero el espíritu del viento, envidioso porque nadie lo consultó sobre este problema, le dijo a Rayue que Neuquén y Limay no volverían jamás. El viento le dijo a Rayue que Neuquén y Limay iban a morir y no se los iba a volver a ver. Rayue se puso muy triste pues hasta el lago y pidió al dios del lago que salga a Limay. Y a Neuquén. El dios dijo que el precio para salvarlos era que ella tenía que morir. Rayue estuvo de acuerdo. Entonces el dios del lago convirtió a Rayue en una hermosa planta. Termina usted mismo, ¿no? Falta solo un par de horas. El viento envidioso voló a contar la noticia a Limay y a Neuquén. Cuando Limay y Neuquén entendieron que Rayue había muerto por su culpa, se dieron un abrazo fuerte y decidieron caminar hacia el mar juntos para siempre vestidos de negro. Así nació el río negro. ¿Ya? Miren cómo conciben en esta leyenda el nacimiento del río y todo el fenómeno, ¿no? ¿Ya? Cuando Limay y Neuquén se enamoraron de Rayue, supieron que para ganar su amor uno al otro debíanse vencer, debíanse vencer. Ella soñaba con el mar, una caracola a tener, afortunado sería quien se la pudiese traer, se la pudiese traer. Y hacia Neuquén y a Limay, Genechen en ríos convirtió, y el amor de Rayue ganará aquel que primero llegue al mar. Celoso el viento del sur, soplaba augurándole. Ellos nunca volverán, pronto de ti se olvidarán, pronto de ti se olvidarán. Y la pequeña se vio, envuelta en pena y dolor. Como una flor se marchitó, y a Genechen su vida le ofreció, su vida le ofreció. Y así Neuquén y Limay, se abrazaron de dolor, y caminan todavía rumbo al mar. Como el río negro, como el río negro, a la eternidad. Ya, ¿qué les pareció esa leyenda cantada en todo caso? Es historia, ¿no? Que veré, profe, porque también, o sea, no es tan aburrida, contada y cantada, está divertida. Ya, son historias pequeñas, entonces no hay, hay como adaptarlas a cantos, ¿no? ¿Alguna otra impresión? Tengo una pregunta. Dígame, Mateo. Lo que estamos viendo, ¿son los temas que están en el taller, o son cómo debemos hacer el taller? A ver, ahorita solo acabamos de leer las leyendas mapuches. El taller está hasta las leyendas mapuches. Entonces, primero teníamos que leer las leyendas mapuches. Todavía no, no observamos el taller y cómo hay que llenarlo. ¿Sí? Dígame, Mateo. Y el taller, ¿le medio terminemos, le debemos enviar o le podemos enviar hasta la tarde? Está hasta el lunes, Mateo. Ay, agradecerse. Hasta el martes, incluso el de ustedes está hasta el martes, porque de aquí tenemos clases el martes. Ya. Veamos, realmente, primero hay que entender, en este caso, la importancia de un taller de lectura comprensiva. Bueno, ¿para qué sirven los talleres? ¿Por qué el profesor decide diseñar de cierta forma para que a ustedes les ayude a comprender ciertas cosas? Ya la pantalla. Ya, Liz. Ya. Emily, por favor, ayúdame. Todo taller de lectura tiene su razón de ser. Sí. 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 Adelaide, ayúdame en todo caso. Adelaide. Si miramos un taller de estos componentes, estamos apuntándole a necesidades bien fundamentadas, estructuradas, secuenciales y que demuestren resultados y metas en lapso. Paulina, ¿cuál es la crítica que se le hace al taller? ¿Cuál es la crítica que se le hace al taller? Que muchos se quedan en eso, en el taller. Una visita del autor, unas actividades con unos materiales disponibles para ello. Resulta que hoy en día, teniendo en cuenta esta generación de jóvenes que quienes leen sagas, youtubers, dejando al lado aquella literatura que verdaderamente conmueve, como la empresa Piedad Bonita. Debe ser estimulados con talleres adaptados a sus edades, a sus gustos para que no pierdan las ganas de leer, no importando lo que lean, pero que lean en gustos para que no pierdan las ganas de leer, no importando lo que lean, pero lean en su base inicial. Del plan de lectura, una lectura es espejo de una historia, es una cultura, es un nombre mismo frente a su existencia, como el Borges. Lo más importante de un libro es la voz de un autor, lo consiguiente en el taller de la lectura, debe ser huella, aprenderla, es la voz del autor, fiesta de leer, para que la siga leyendo. De ahí la importancia del taller como orientador de muy buenas lecturas para que dialoguen autor, lector y se viva el placer de volar. Con esas intenciones está diseñado el taller, no es un taller que ya me vino con el libro, es un diseño, en este caso propio, de acuerdo a las cosas que hemos venido haciendo y leyendo. Entonces, primero toma como base una de las dos historias que están dentro del libro de mitología celta. Dice, con brasa la representación realizadas en las dos historias de la mitología celta del libro, dibuje su propia interpretación de una de las escenas. ¿Sí? Hay dos historias que leímos, la de Kuchalain, ¿era una? No sé. Dígame. O sea, yo puedo dibujar ahí a los dos, a las dos culebras, peleando. En este caso no, porque esa es la leyenda mapuche. ¿Sí? Dicen, disculpe, me puede repetir, se me fue el internet. Ya, en esta primera parte tomamos las dos leyendas, las dos mitologías, las dos historias mitológicas que leímos de los celtas de Irlanda. La primera, la primera que leímos fue la de la parte de la creación del mundo a partir del diluvio. ¿Sí? Y la otra que leímos fue la de Kuchalain, ¿no es cierto? O sea, las dos leyendas leímos de las mitologías celtas, ¿sí se acuerdan, no es cierto? Ya, entonces yo voy a escoger una de las escenas de cualquiera de las dos leyendas y la que yo prefiera dibujar. Aquí puedo dibujar a la yegua blanca y algo más. En la parte del diluvio, puedo dibujar al perro grande que derrotó Kuchalain, algunas de las cosas que están dentro del libro y puedo dibujarlas y son escenas de esas dos leyendas. Dígame. O sea, puedo yo dibujar. Lissán, o sea, puedo dibujar, por ejemplo, la yegua blanca, pero ahí solo tiene que haber o en Kuchalain, el perro gigante, pero tiene que hacer un dibujo, Lissán. Sí, aquí es un dibujo, aquí es un dibujo, aquí es de un espacio para dibujar con lápiz y después ponerle colores. Dígame, Damián. Solo hacemos un dibujo de cualquiera de las dos historias de cualquier escena, ¿verdad? Cualquier escena, la que usted elija. Pero solo un dibujo, ¿verdad? Solo un dibujo. Nada más, solo un dibujo. Ya. La segunda pregunta, o la segunda actividad, también tiene que ver con las leyendas de Irlanda. Diga, Mariel. Digo, Lissán, digo, yo no. Diga la mano. Ya. Dice, una de las creencias de la mitología celta es que el mundo provería de un gran diluvio por habitar la isla de Irlanda. ¿Cuál es tu pensamiento sobre la forma de concebir la creación del mundo? ¿Crees que es más aceptada que la teoría de la evolución? Sí o no, ¿por qué? Está muy clara la pregunta, ¿no? Es un pensamiento crítico, formación crítica de cada uno, ¿no? Esa sería como pregunta abierta, ¿no? O sea... Sí. No es a criterio propio y toma en cuenta la creación del mundo. Ya. La tres. Relate cómo narrarías cómo se cumple el valor de la perseverancia y constancia en la leyenda de la princesa Zavitri. ¿Sí? Recuerden que este es el valor que se había puesto. Incluso en la prueba se les había puesto la pregunta, ¿cuál es la leyenda que buscaba sacar un valor? Y era la respuesta princesa, la leyenda de la princesa Zavitri. De la leyenda hindú. Y desde aquí ya nos vamos ahora con los mapuches, ¿ya? Los mapuches fueron las dos tribus que enfrentaron a los incas como parte y como a los españoles. Por su fiereza guerrera no pudieron ser conquistadas. ¿Qué hubiera pasado si los incas habrían triunfado en sus batallas en Ecuador? Nosotros seguiéramos teniendo nuestras propias culturas. Ya, eso tiene que poner ahí y algún razonamiento adicional, ¿no es cierto? Ya. Ya. Para ofrecer la siguiente escena de la mitología de Historia Mapuche, ahorita acabamos de escuchar esto tanto en lectura como en canto, ¿no? Entonces, otra vez está vuelta a copiar esta parte de aquí de la escena entre Neuquén y Rayoi y Limay. ¿Qué se puede para ofrecer aquí? Dioses entonces convirtieron jóvenes. La palabra dos. Neuquén y Limay no hay cómo cambiarlo porque son los dioses. Comenzaron largo camino, océano, iba, este, el norte. Cada palabra que pueda usted sacar sinónimos, ¿sí? Yo les voy a dejar en el chat un diccionario, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay una palabra, vamos a ver cuál es la palabra más difícil de aquí, porque. Por ejemplo, océano, le podemos cambiar a mar. Ajá. Aquí hay palabras bastante fácil de trabajar, entonces no. Y por dioses podemos cambiar a reyes o no vale así. Dioses, divinidades, teidades. Esos dos son sinónimos. Por jóvenes podemos cambiar a chicos, ¿no es cierto? A los dos chicos. Muchachos. También. Bien. Ya. Entonces, para parafrasear pueden utilizar este diccionario. El diccionario online con el que más trabajo yo. En este caso es Word Reference. Aquí tengo que escoger español. Sinónimo. Y poner una palabra convidioso, que era una de las palabras que están ahí. Y me salen los sinónimos directamente. Y yo escojo uno de estos para cambiar esa parte de la historia. ¿Sí? En esta parte no se cambia nada el significado. Porque como estoy cambiando por sinónimos, la historia queda igual. Y solo la estoy parafraseando. ¿Sí? O sea, esa pregunta se lo tengo con sinónimos. Sí, con sinónimos. A ver, esto es. Dígame, Damián. O sea, al final la pregunta solo hay que cambiar algunas palabras, pero copiar lo mismo. O sea, hay que copiar todo, pero hay que cambiar las palabras. Sí, cambia. Cambiar las palabras nomás. Los enlaces es más difícil cambiarlos. No traten de cambiar palabras, no enlaces. No conectas. Ustedes ya saben qué son conectores con el hecho de que ya hemos visto oraciones compuestas. Sí, no traten de cambiar conectores. Conectores. Pues ahí está el link para que trabajen con ese diccionario. Sí, ahí está en el chat. Sí, profe, ahorita puse un sinónimo de jóvenes y me salió adolescentes también. Ya. En la parte de acá abajo, después de ese ejercicio del parafraseo, está igual. Diez, encuentra diez palabras dificultosas que ustedes no hayan entendido durante la lectura. Añade su significado y fuente del diccionario. Sí, aunque todos vamos a trabajar, la mayoría por lo menos espero que trabajen con ese diccionario. Sí, en el momento en que en las palabras de significado, ahí tienen que cambiar, ¿no? El diccionario, aquí con sinónimos. Si yo busco definiciones, tengo que cambiar a español definición. Sí, y ahí poner cualquier palabra que no haya entendido. ¿De qué lectura nomás sacamos las palabras que no entendimos? De todas, de todas, de todas. Cualquiera, de cualquiera de las que hemos tenido en el libro. Eso puede ser no solo de las mapuches, que son las últimas, sino de las otras también. Y copiamos la URL, ¿verdad? Y le ponemos el último, o sea, le escribimos, mejor dicho. Sí, porque es la misma frente para todas las palabras, entonces solo al último de todos los significados. Ya. Les explico lo que falta en rato que volvamos, ¿no? Hoy falta menos de un minuto. Hoy falta menos de un minuto.